Májone neta que sosote Májone neta que te gote Májone neta que sosote Májone neta que te gote 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 Pabanda y nube en su encuesto Si vas a sati lanote Si voy a chuti, vigo coppe Arir chine en vuelo Si busco a beba con Mako nene pague sosote Mako nene pague chegote Pabanda y nube en su encuesto Si vas a sati lanote Si voy a chuti, vigo coppe Arir chine en vuelo Si busco a beba con Mako nene pague sosote Mako nene pague chegote Pabanda y nube en su encuesto Mako nene pague chegote 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 Pabanda y nube en su encuesto Mako nene pague chegote Pabanda y nube en su encuesto Mako nene pague chegote Pabanda y nube en su encuesto Pabanda y nube en su encuesto Pabanda y nube en su encuesto Mako nene pague sosote Mako nene pague sosote Mako nene pague chegote Pabanda y nube en su encuesto Pabanda y nube en su encuesto Si na ma go u vetero, negi na guamite y en descuendo Mako nene tagge sosote, mako nene tagge chegote Kaguayama negi beruro, papanayu en gizengueso Papanayu en gizengueso